Estimadas y estimados camaradas del Partido Comunista de Turquía, pueblo trabajador de la ciudad y el campo, jóvenes, estudiantes y todo el conjunto de las Fuerzas Populares de Turquía que se movilizan en estas multitudinarias jornadas de lucha convocadas por el TKP, reciban el saludo comprometido y fraterno del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela y de su juventud comunista. Queremos en nombre del pueblo trabajador de Venezuela transmitirle nuestro mensaje de solidaridad y apoyo a sus luchas contra la feroz ofensiva del capital contra los derechos del pueblo trabajador y los sectores populares de Turquía. Vemos con optimismo que los trabajadores de Turquía se han levantado contra las pretensiones de los capitalistas y el gobierno a su servicio de imponer medidas antiobreras que persiguen en el marco de la profunda crisis económica proteger la tasa de ganancia de los monopolios a costa del sacrificio de los trabajadores y las trabajadoras. El Partido Comunista de Turquía ha jugado un papel decisivo en la organización de esta contraofensiva obrera y popular y este liderazgo y presencia combativa de las y los comunistas en las luchas cotidianas del pueblo es la mayor garantía de victoria de la clase trabajadora de Turquía sobre su enemigo de clase. Camaradas, queremos aprovechar la oportunidad para agradecer la solidaridad permanente del pueblo trabajador y del Partido Comunista de Turquía con el pueblo venezolano y con nuestro partido. Finalmente, estamos seguros que estas multitudinarias jornadas de diciembre son el preludio de un año 2020 de poderosas e invencibles luchas del Movimiento Obrero y Popular de Turquía que tendrán como inspiración el legado de 100 años de luchas consecuentes del Partido Comunista de Turquía. Viva el internacionalismo proletario, viva el centenario del Partido Comunista de Turquía, viva la clase obrera y el pueblo trabajador de la ciudad y el campo de Turquía. Salud, camarada.